Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita El planeta tendrá una integración Los gobernantes de los diferentes países de más de 196 países Se darán cita en la ciudad de Cali, Colombia Del 21 de octubre al 1 de noviembre Santiago de Cali, sede de la cumbre de la biodiversidad más importante del planeta COP16 Del 21 de octubre al 1 de noviembre Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio Presente en este magno evento Y nuestra invitada, la profesora Liced María Abonía Balanta Maestra Dinamizadora Ambiental Y también pues todo lo que ustedes han escuchado Tan maravilloso que está haciendo por las aves de Santander de Quilichao Y su entorno Pues realmente va a estar en varios escenarios Va a estar en la COP16 El 26 de octubre en el Coliseo del Pueblo Va a estar también el 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre de este año 2024 En la plazoleta de San Francisco Donde también estarán muchas iniciativas ecológicas y ambientales En la COP16 La conferencia entre las partes Que es una reunión internacional Mundial Con sede Cali, Colombia Para el planeta Y aquí se van a tomar decisiones Muy importantes Entre los gobernantes de los diferentes países Los ministros de medio ambiente Y también las delegaciones Pues van a conocer iniciativas como esta Que estamos presentando hoy aquí en Nuestro Oxígeno Porque en este programa Que ya estamos completando 19 años al aire Gracias a TODELAR Cadena Nacional Pues realmente Hemos podido presentar muchas iniciativas En diferentes Corregimientos Veredas Ciudades Y allí va a haber un punto de encuentro Para integrarnos Nosotros como integrantes de este programa Ya tenemos la credencial para estar En la zona azul Ya nos llegó Esta Hicimos la solicitud Y fue aprobada Para estar en la zona azul Para hacer entrevistas en este lugar Esperamos pues lograr Una serie de información Para los que no puedan asistir Pues escuchen a través de TODELAR A través de la voz de Cali La voz de Bogotá 930 en la amplitud modulada En la ciudad de Bogotá La básica de TODELAR En la amplitud modulada Y estaremos en la ciudad de Cali Epicentro de todo este encuentro A través de dos frecuencias La 96.5 Que es la X de TODELAR Una emisora en frecuencia modulada Y estaremos también A través de los 900 En la amplitud modulada Y estaremos transmitiendo Por Calirradio.co Para el mundo De manera continua Permanente Por lo tanto Sintonícese ya Con Calirradio.co Y esté muy atenta A las redes sociales A la aplicación De TODELAR Para que escuchen Digamos iniciativas Como estas Y muchas más Que vendrán De diferentes lugares Del mundo Lideradas muchas Por gobernantes Otras por personas Como la profesora Lice María Abonía Balanta Que es una maestra Que es una profesora De una institución educativa Pero que gracias A esa energía bonita Que le ha puesto Gracias a la suma De voluntades Que se han congregado En torno A este gran proyecto Pues han logrado Todas estas cosas Maravillosas Todas estas acciones Porque le han puesto Ganas Pues sigamos Con nuestra invitada Que tenemos Mucho que hablar Con ella También debemos Contarles Que nuestra Invitada La profesora Va a estar también En el Congreso Iberoamericano De Educación Ambiental Que también Se realizará En la ciudad De Cali Previo a la COP16 Los días 16 17 Y 18 De octubre Profesora Cuéntenos un poquitico De todas estas Actividades maravillosas Bueno Carlos Alberto Si es un espacio O sea Los encuentros Los congresos Iberoamericanos De Educación Ambiental Si se han hecho En otros países Pero esta vez En el marco Pues de la COP Pues se hace aquí En Colombia Y se hace en Cali Entonces Hago parte De una Coordinación De uno de los Subtemas Con la parte Intercultural Interculturalidad Y ambiente Entonces Hay diferentes temas Y va a estar Muy 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 bueno Porque pues Ponentes de diferentes Países Los trabajos Que se van a compartir Bueno Es un espacio Interesante Para hacer La diferencia Entre qué es Educación Ambiental Y qué es Gestión Ambiental Entonces Solamente Lo que se va a presentar En este Congreso Iberoamericano Es con el componente De Educación Ambiental Entonces Eso es Maravilloso Primero Porque hay el espacio Para que los maestros Puedan participar Todas las personas Es amplio Porque habla De cambio climático Hay diferentes Temáticas Pero lo más Importante Es que los maestros Podamos estar En este Congreso Ya saldrá Toda la La publicidad Estamos en ello Acabando de mirar La programación Todo lo que tiene que ver Pues con la organización Para que ya La gente se programe El 16 El 17 Y el 18 De octubre Para el Congreso Iberoamericano De Educación Ambiental Profesora Lizeth ¿Qué temas Se esperan Pues se discutan En el Congreso Iberoamericano De Educación Ambiental Y cómo Cree usted Que eso Puede impactar En el trabajo Y en el futuro Sobre las aves Bueno En el Congreso Iberoamericano De Educación Ambiental Hay varios ejes Sí Hay varios ejes Por los cuales Se va a abordar Cambio climático Se va a abordar La parte De las culturas En el tema Que me corresponde Pues es Interculturalidad ¿No? Y ambiente Y educación ambiental Pero ese espacio Es muy importante Porque abre El panorama Que cada una De las instituciones De las personas Tengamos Una diferencia Allí Porque ahí solamente Se va a hablar De educación ambiental La educación ambiental Es la educación Para la bien Y para la vida Es la formación De otro ser De otro ciudadano Consciente Que es Que genera Unas problemáticas Pero también Es responsable De la solución De esas problemáticas La educación ambiental Posibilita un ser Digamos local Ese ser Que es fuerte De lo local Sin perderse La globalidad Entonces la educación Ambiental Es distinto A la gestión ambiental Por eso ese congreso Solamente se va a limitar A que la gente Dimensione Porque mucha gente Dice yo hago Educación ambiental Lo que hace Es gestión ambiental Entonces ahí Vamos a tener Un corte Y por qué La educación ambiental Es tan importante Para la conservación No solamente De las aves Para la conservación Del agua Del agua Del suelo Siempre decimos Que el agua Es el recurso Más importante Y resulta Que el recurso Más importante Que tenemos De cuidar Es el suelo Porque el suelo Es que brota el agua Del suelo Las plantas Del suelo Entonces siempre Decimos el agua Pero no hay No hay agua Sin suelo Y ahí tenemos Que empezar En esos procesos De educación ambiental Para que las comunidades Y que todo el mundo Sepa el valor Del recurso Suelo Escucha nuestros programas En formato podcast En nuestro portal www.calirradio.co Profesora Y algo muy importante Es que cada maestro Cada maestra Cada profesor Puede Desde su materia Desde su clase Puede hacer Educación ambiental Transversalmente Indiscutiblemente Y enamorar A los chicos Sobre estos Énfasis Que son tan Importantes Para transmitir La educación ambiental Nosotros siempre En este programa Decimos Que la primera escuela De todo ser humano La primera escuela Es su casa Es su hogar Los primeros maestros Papá Y mamá La familia También Porque los niños Están Observando Aprendiendo Del abuelo De la abuela El amor Por las plantas El amor Por las aves El amor Por la naturaleza Por el espacio libre Por los seres De la naturaleza El respeto El respeto Se aprende en casa La consideración La tolerancia Se pueden Llenar De muchos valores Y de muchas virtudes A un nuevo ser humano Pero también Cuando se llega A la escuela El maestro No solamente Va a enseñar Geografía Historia Matemáticas Sino que también Puede entusiasmar A los alumnos Por las aves Como lo han Hecho ustedes Si En estos procesos La educación ambiental Llega a las escuelas A rejuvenecer La escuela Y hay que tener en cuenta Que acción Sin reflexiones A activismo Entonces En la medida De que nosotros Sepamos Cuál es el norte De la educación ambiental Y tengamos la diferencia Entre medio ambiente Y ambiente Entonces ahí Nos damos cuenta Que el ambiente Es un gran sistema Y que dentro De ese concepto De ese gran sistema Está la naturaleza La sociedad La cultura Y cuando se hacen Esas interconexiones Ahí Va saliendo La economía La política La cosmovisión Entonces nos damos cuenta Que el ser humano Está conectado Con los recursos naturales Y es Es con la sociedad También con la cultura Entonces uno siempre Hace una referencia Sobre el ambiente Y uno dice Bueno Para los nariñenses La conexión Naturaleza Sociedad Lo tienen con el Cuy ¿Cierto? Con el Cuy Se tejen Todas las relaciones Y entonces Si a ellos Se les Se desaparece El Cuy El recurso natural Pues la sociedad Y la cultura Van a tener Una circulación Ahí Entonces vemos Que el ambiente Es interconexiones Y por eso Los problemas ambientales Se resuelven Desde la mirada De diferentes disciplinas Entonces es la pasión Pues nosotros Llevamos como colegio Ya 37 años Caminando por los procesos De educación ambiental Con investigación Y nos lleva a que la escuela Sea una escuela abierta Y cuando decimos Que la escuela En educación ambiental Una escuela abierta Es la capacidad Que tiene la escuela Para ingresar Al currículo Las potencialidades ambientales Para seguirlas Conservando Y las problemáticas También aportar A la solución Desde la competencia De la escuela Porque si el río Está contaminado La escuela No tiene la competencia De descontaminar Son otras instituciones Entonces la escuela Se conecta con otras Nosotros hacemos Reflexión crítica De la formación Y todo lo que tiene que ver En el componente Pero habrán otras instituciones Que le corresponde Por competencia Resolver ese problema Entonces eso también Nos da Nos teje Las relaciones Por eso la educación ambiental Tiene que ser Con interdisciplina Con interinstitucionalidad Con intersectorialidad Con proyecciones Gestión comunitaria Y la gestión No solamente es comunitaria También es gestión De conocimiento Entonces Y también la gestión Tampoco puede limitarse A solamente gestión De recursos Entonces económicos Entonces todo eso Nos va a servir muchísimo Para todos los que vamos A estar en el Congreso Euroamericano De educación ambiental Profesora Lizeth Y usted Pues obviamente Como docente Quisiera preguntarle ¿Cuáles son Esos objetivos A largo plazo En cuanto a la promoción De la educación ambiental Relacionada con estos temas De las aves Su conservación Y también ¿Cómo poder involucrar A la comunidad local En los programas Y actividades Relacionados con las aves Y con el cuidado Del medio ambiente? Bueno Ahí hay un elemento Lo que estamos Haciendo nosotros En esos momentos Es como las aves Ingresan al currículo ¿Cierto? Entonces Es como la tarea El compromiso Para la sostenibilidad De la ciudad Pues tiene que pasar Por la escuela Entonces tengo un grupo Hemos conformado Un grupo pues De maestros Pajareros En el cual Se está dando Se les envía Por ese medio Mucha información De cómo ir ingresando Las aves Al currículo Ahí está la clave Cómo desde transición Hasta once Pueden ir mediando El currículo Las aves Y los proyectos Ambientales escolares Es otro aspecto Importante A tener en cuenta Nosotros El proyecto ambiental Escolar Es institucional Para otros El proyecto ambiental Escolar Lo tiene el profesor De ciencias naturales Y educación ambiental Entonces Estamos En la visión En la proyección Que tenemos Nosotros acá Empezando por nuestra Institución educativa Es que las aves Empiecen desde transición Porque el colegio La institución Tiene cinco Sedes de primaria Urbanas Dos rurales Y tenemos La jornada La mañana y la tarde Entonces Empezando ese piloto Con la institución Porque ya vamos Desde el mil dieciocho Caminando Pero ahora Ya está más consolidado Porque ya No solamente se quedó Todo el proceso De las aves Al interior Del colegio Sino que se convirtió En un proceda La corporación Pajareros de oro Desde el momento Que creer Pajareros de oro Ya empezamos A un proceda Un proyecto comunitario De educación ambiental Entonces También hay que Deber mucha claridad Cómo Abordamos Los proyectos Ambientales Comunitarios Que hay Muchas veces Mi proyecto Comunitario Escolar Es el reciclaje Y el reciclaje Como tal No es un proyecto Ambiental escolar Si el reciclaje Entra la matemática Hace la discusión Si entra La ciencia social En la química Y empezamos A tejer Y cómo reducir Todos esos elementos Pero sobre todo Para el reciclaje Hay que empezar A trabajar El concepto De consumismo Pero venimos Del capital De la globalización Del capitalismo Entonces todo eso Se va a ir Consolidando Entonces ahora Ya estamos hablando De un etno desarrollo De un biodesarrollo De un ecodesarrollo Estamos hablando Ya de economía circular Pero estamos En la globalización Y la globalización En el capitalismo Nos está llevando A una economía lineal Usar Tirar Desechar Entonces todos esos elementos Son conceptos Importantes Que deben entrar En la discusión De ese estudiante Que vamos a formar Un estudiante Para la vida Y si es para la vida Es un estudiante Que tiene que estar Con unos conceptos Al tenor De lo que se va a encontrar Más adelante ¿No? Es como Como esa parte Y con las aves La meta es esa Pero vamos De poquito a poquito De poquito a poquito Enamorando Diciéndole a los compañeros Empezando por los maestros Pajareros Que son los que están conectados Y ellos van Haciendo esa réplica Al proceso Mira que después De un carnaval Que hicimos En un montón Más de 500 niños Con sus disfraces De las aves El año pasado Ya los papás Están haciendo emprendimiento Entonces esos emprendimientos Que están haciendo Los profes Son emprendimientos Que vamos a llevar A la cosa Entonces estamos dejando Llegamos a las comunidades Con ese movimiento De las aves Y ellos se van Abriendo el panorama Y nosotros Como somos La corporación Pues vamos a llevar Los llaveros Lo que dan Los cuartos latiseros Bueno Han hecho de todo Para nosotros Empezarles a vender A ellos Y nosotros Lo que hacemos Nuestra filosofía Es de servicio comunitario Entonces solamente Vamos a tener ahí Y se los vamos a vender Y el dinero Es para que ellos Sigan creciendo Entonces Eso también es importante Y ahora Nosotros nacimos Como corporación Y vamos a representar Negocios verdes La corporación Ya pasa a ser O sea Nuestra esencia Lo que hacemos Con esta corporación Lo que hacemos Con pajareros Ya nos convertimos En negocios verdes Y vamos a estar En la COD En el marco De negocios verdes Entonces mira Como una semillita De aves A donde va Pero sola No he hecho esto Esto no lo hemos hecho Yo solita Porque no Esto es una construcción Colectiva Todos ponemos Todos ganamos Y de eso se trata La vida De eso De poner Que todos pongan Aquí no hay protagonistas Aquí todos somos En el marco De la horizontalidad Del poder Considero que Que es eso Lo que nos ha llevado A alcanzar Todo lo que hemos hecho Yo simplemente Digamos que soy Una mediadora Apasionada Sembradora Pero que sobre todo Unos seres humanos Que tenemos En esta corporación Que hacen Que el mundo Se transforme Que el Ichao Que sabemos Que ha tenido Unos problemas Bastante serios Llegan esas aves A dar oportunidades De vida Es como eso Pues profesora Felicitaciones Por este gran trabajo A todo el equipo Interdisciplinario Que consolida El amor Por las aves Consolida El amor Por la naturaleza Y de verdad Esperemos pues Que siga Creciendo De la mejor manera Usted ya nos hablaba Que cada día Hay más suma De voluntades Y que Los niños Los jóvenes Los adultos Las personas mayores Los padres de familia Pues todos Disfrutan Del avistamiento De aves De mirarlos A través De binoculares Entender Y comprender Cuál es su misión En la naturaleza Y que merecen También un hábitat Sano Para que allí Puedan lograr Su alimento Puedan lograr Su reproducción Y pues Santander De Quilichao Es un municipio Que tiene Samanes Que tiene Ceibas Y que son Árboles Gigantes Y esta iniciativa Que empezó Desde la institución Educativa Y que hoy Pues beneficia A muchas familias Y también Se convierte En un claro Ejemplo Digno De imitar Pues queremos Felicitarles A todos Ustedes En especial A usted Hoy Por permitirnos Conocer De este Gran trabajo Maestra Y profesora Lisette María Abonía Balanta Muchas gracias Muchas bendiciones Y muchos éxitos En la COP16 También En el Congreso Iberoamericano De Educación Ambiental Que se celebrarán Todos En el mes de octubre En la ciudad De Cali Recordemos El Congreso Iberoamericano Días 16 17 Y 18 De octubre De 2024 Y la COP16 La conferencia Más importante A nivel mundial La conferencia Entre las partes En la cual Se darán cita Delegados De más de 190 países Presidentes Ministros De medio ambiente Delegaciones Que estarán Conociendo Todas estas Iniciativas Estarán Del 21 De octubre Al 1 De noviembre Se calcula Que vendrán A la ciudad De Cali Aproximadamente 12 mil Visitantes Por lo tanto Cali Se convierte En esos días En una ciudad Totalmente Ambiental Como epicentro Mundial De la biodiversidad Gracias Profesora Fuerte abrazo Muchas bendiciones Lo mejor De lo mejor Para usted Y para todo Su equipo Interdisciplinario Mil gracias Carlos Alberto Y Juliet Por este espacio A ustedes También mil Bendiciones Los felicito Porque Esta es la manera De hacer Educación Ambiental No formal La radio Permite Seguir Educando Porque todavía Falta muchas Personas Por educar Y bueno Solamente Me resta Decirles Que cuando Deseen Venir Aquí Lichao Pues acá Están Las puertas Abiertas Mil y mil Gracias Por el espacio Y un excelente Día Muchas gracias Pues muchísimas Gracias Profesora Lissal María Bonilla Malanta Ha sido Un honor Tenerla En nuestro Programa Usted también Carlos Alberto Muchas gracias Y a cada uno De nuestros oyentes Que siempre Están conectados Con nuestro Oxígeno Le recordamos También las redes Sociales Facebook E Instagram Nuestro Oxígeno Oficial Gaia Tierra Viva Y portales Web www.nuestrooxigeno.com Y www.calirradio.co También nos pueden Contactar Al WhatsApp 316-830-6307 Y le invitamos A darle like Y suscribirse A nuestro canal De YouTube Nuestro Oxígeno Oficial Muchas gracias Juliet Por su participación Al mismo tiempo Gracias A todos Nuestros queridos Ollentes Que a través De este programa De radio Y también Podcast Pues llegamos A los Radios Y llegamos También A través De los dispositivos Digitales Para escuchar Nuevamente Este programa www.calirradio.co Ahí están Los archivos Podcast Amables oyentes Gracias Gracias En nombre de Marían Aguilar Quintero Juliet Mora Oscar Estamos disfrutando De cada paisaje Porque cada paisaje Suena diferente Gracias A las majestuosas Y maravillosas Aves Que Con su canto Con su trinar Nos conectan Con la alegría Con la belleza De la naturaleza Con el revolotear Con el volar Ese maravilloso Don Que tienen Deslizarse Deslizarse Por el aire Subir Por las térmicas Y elevarse En las alturas Divisar Y tener Superpoderes Algunas Supervista Y Superoído Así como el perro El perro Tiene Superolfato Y muchos seres De la naturaleza Tienen La facultad De realizar Un trabajo Maravilloso Contribuyendo Y manteniendo La red De la vida Por eso En este programa Tenemos una campaña O muchas campañas Vigentes Una de ellas Es No Compre No Regale No encargue Animalitos silvestres Dejémoslos Vivir en su hábitat Natural Porque ellos Tienen misiones Y funciones En los ecosistemas No los dañemos A la naturaleza Llevándolos A una Jaula Llevándolos Enjaular el vuelo Enjaular el nido Definitivamente Las aves Deben vivir Siempre En libertad